Música Música Levanta antes de mañana, mira que la padeció Música Por los cuatro palomas, por todas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades Música De las estrellas del cielo, quisiera bajarme dos Una es para saludarte, y otra es para decirle adiós Música Hasta la hora Música 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 Música